Muy bien, miren chicos con quién estoy acá, estoy cumpliendo el rol de papá ahora. Y estás durmiendo. Voy a ser como Lisandro, hablar bajito, ¿no? Para no despertarlo. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muy bien. Acá vengo de Corrientes, recién llegadito, para cantar acá en Pasión. El representante de Corrientes. ¿De qué parte de Corrientes? Virasoro. Vamos, Virasoro. Miran en todas partes, en Goya también, se me ocurre Corrientes Capital. Bueno, ¿a qué te dedicas? Tengo un negocio que vendemos cosas de Paraguay ahí en Corrientes por todos lados. Por todas partes. ¿La mami? Desapareció. ¿Sos papá soltero entonces? Digamos que sí. Y tenés que, bueno, cuidar al nene y todo. Igual él está acá en Buenos Aires, por eso el tema que voy a cantar es para él. Muy bien. Bueno, Cristian Benítez, ¿vamos? ¿Cantás? Deja ahí, no hay ningún problema. Disfrutá. Pasión Canta 2015, el representante de Corrientes, señoras y señores. Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien acá. Bueno, muchas gracias, Pasión. No, por favor. ¿Cómo estás? ¿Nervioso, tranquilo? Porque te veo yendo para adelante y para atrás. Me imagino que estás como... ¿No? ¿Bien? 10 puntos. ¿10 puntos? Bueno, ¿qué vas a cantar? Un tema mío, 1200 kilómetros. 1200 kilómetros, tema tuyo. Bueno, adelante entonces. Cumbia, 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 aporte. Tú, a miles de kilómetros y yo aquí llorando por ti. Tú, mi sangre, mi religión y yo aquí sufriendo por ti. Tú, mi hijo querido, mi sangre, mi abrigo. En esas noches tu llanto y dolor. ¡Cumbia, aporte! Y sé que allá te hablan mal de mí. Que te dicen papá, no te quieren papá, no de verdad. Cris, métele vos, dale. Cantá la puta que no parís. En vivo. Es hermoso el tema. La letra es muy linda y muy sentida. Sacá la voz. Dale, cantá fuerte. Dale, cantála de vuelta. Arrancá, respirá y cantála que es muy linda tu historia de vida. Sacá el correntino que tenés adentro. ¡Grito de Zapotay! Hacé un grito de Zapotay que se ha hecho en vivo. Dale. Tú, a miles de kilómetros y yo aquí llorando por ti. Tú, mi sangre, mi religión y yo aquí sufriendo por ti. Tú, mi hijo querido, mi sangre, mi abrigo. En esas noches de llanto y dolor. Y sé que allá te hablan mal de mí. Que te dice papá se fue, papá no volverá. En cambio yo aquí pensando en ti. Si hablas y caminas, si te acuerdas de mí. Y aunque diga papá no te quiere, papá no volverá. Quiero que sepas, papá siempre estará y siempre te cuidará. ¡Cumbia, aporte! Te hago una pregunta. Con dolor voté, voté con dolor. Te hago una pregunta, ¿vos recién estuviste ensayando antes de salir acá? ¿Cantaste un poquito? Eh, más o menos. Ah, no, pues si no iba a entender por qué el bebé se durmió. Ok. Linda canción. Muy linda historia de vida, muy linda canción. ¿De rojo por qué? Porque aquí se vota al cantante, al intérprete. Usted es malo, yo. Y me cuesta, me cuesta, porque imaginate que va contra mis principios. Yo te votaría, te pondría dos azules por la canción, pero se vota al intérprete. Este azul mío es el azul del chile, el primer azul del chile. Es el azul que, es el azul esperanza. No, ese era el verde, decía Diego Torre. Bueno, no importa, es el azul por el tema. Pero yo te aconsejo algo. Si vos buscás tu sueño como cantante, nunca pongas en juego, menos en un casting, una historia tan profunda personal tuya. Porque te va a pasar esto. Los nervios, el llanto en la garganta, una lágrima en la garganta, ¿entendés? Entonces, nunca pongas en juego una historia tan personal tuya, menos en un casting, porque te va a anular la voz. Después sí, cuando seas un artista consagrado, ahí sí con tu tema. Porque vas a saber manejar ese dolor y esa emoción con el profesionalismo, ¿ok? Muchas gracias, Alessandro. Hay repechaje, no, por favor. Bueno, para la próxima, hay repechaje. ¿No vas a decir nada? ¿No le vas a decir nada, te dicen? ¿Te quedaste calladita? ¿Qué pasó? No, 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 yo le doy la oportunidad a mis compañeros, ¿qué querés que te diga? Yo te digo lo que vos quieras escuchar, mi amor. Aparte me encantan los correntinos. ¿No? ¿Eh? Arrugaste ahora. ¡Arrugó corriente! ¿Qué pasó? ¡Arrugaste ahora! ¡Arrugó corriente, mona! ¡No, dale, vení, vení, vení! Vamos a comer la papa. Gente, ¿saben qué? Hoy va la marcha. ¡Orvidate! ¡Está a media hora de ser Florencia del AVE! ¡Saben qué! ¡A jusquela la papa! ¡No, dale, vení! ¡A jusquela la papa!